El Consejo de Autoridad de Planeación 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 Bueno, según la norma se dice que son tres periodos constitucionales Este POT fue reajustado en el año 2001-2002 Han corrido ya tres periodos con este de la actual administración del señor alcalde Rictel López Que finalicen en el 2015 Tengo entendido que básicamente es hacer el análisis y hacer el reajuste de acuerdo a las últimas necesidades Que requiera la administración desde el punto de vista territorial ¿Hay algún tipo de inclusión en este aspecto para la gente afrocolombiana? Bueno, básicamente en este momento no me atrevería a decirle completamente Porque en este momento estamos estudiando artículo por artículo No hemos llegado a esos puntos todavía Se ha tocado el punto de la vivienda, las VIS Las nuevas requerimientos territoriales Básicamente el concepto ambiental se está mirando Principalmente y algunas zonas de expansión Que están incluidas en ese proyecto de acuerdo ¿Y qué opina usted de este reajuste? No, hasta ahora vamos bien Hay unos vacíos Y van a quedar consignados allí Y no puedo yo hablar en representación del Consejo Porque hay un presidente, pero sí como miembro como tal Es de que sí hace falta algunos estudios técnicos En algunos ítems de esos articulados Entonces, ¿cuál es su recomendación en este aspecto? No, básicamente todavía hay tiempo Esta administración finaliza en el año 2015 Y como estamos en el periodo largo Constitucionalmente y legalmente Pues hay tiempo para hacer esas observaciones Y hacer esas inclusiones Porque pues preocupan algunas situaciones como esas De que hay algunos ítems Que pues sí, están justificados Más no técnicamente todavía Están consolidados, están en estudio todavía Y esos estudios no están soportados Bueno, Harold, hablando... Aunque la novedad, puedo decir que la novedad Son, por ejemplo, las fichas Hay unas fichas catastrales Y de planeación que han sido desarrolladas Y que eso, pues creo que antes no había existido en Palmira Y eso va a ser parte de la construcción de ese POT ¿En qué consisten estas fichas? No, las fichas muestran básicamente Todo el marco normativo para la construcción Las zonas de expansión Y el marco de requerimiento De las zonas tanto urbanas como rurales Y va a permitir de alguna manera técnica Realmente mirar a futuro Las zonas de las diferentes comunas principalmente Desde el punto de vista de expansión urbanística ¿Ya? Hay una población que Palmiteveo Tuvo la oportunidad de compartir con ellos Que es la de Ciudad del Campo ¿De pronto han incluido a Ciudad del Campo En esta reestructuración? No puedo decir todavía Sé que está incluido allí Pero sería yo mentiroso de mi parte Decirle que apenas estamos hablando Ítem por ítem O sea, artículo por tal artículo Y sería yo mentiroso decirle No, lo vamos a tocar Y debe aparecer allí En algún artículo con referencia a esta particularidad Bueno, muchísimas gracias